Bienvenidos a la facultad de cirugía dental. La carrera de cirugía dental tiene una duración de ocho años, en los cuales cada bachiller se prepara para conocer la biología humana, la importancia de la salud dental y los tratamientos y procedimientos acordes a las patologías bucales. En nuestra facultad podrás estudiar el doctorado en cirugía dental. Luego de graduarte de esta carrera podrás ejercer trabajando en tu propio consultorio privado o podrás trabajar en el ministerio de salud o en el seguro social. Durante la carrera se cursan 73 asignaturas, las cuales se apoyan en diversas prácticas de laboratorio desde el primer ciclo de estudio. En nuestra universidad contamos con los más modernos equipos para que ustedes puedan realizar sus prácticas tanto en el área clínica y preclínica, con el mayor grado de excelencia académica y docentes con amplia experiencia en la rama. La inversión del tiempo es importante en los estudiantes de cirugía dental, ya que sus contenidos se desarrollan a tiempo completo, por lo cual no es apta para jóvenes o personas que deben cumplir con un horario laboral. Durante el desarrollo de la carrera, los estudiantes participan en actividades de apoyo a la currícula, como congresos, charlas especializadas, investigaciones científicas y actividades deportivas y culturales. La universidad posee una clínica especializada en la cual los futuros cirujanos dentales llevan a cabo tratamientos bucales de toda índole. Ahí se recibe a pacientes con diferentes patologías, los cuales son atendidos por estudiantes y docentes de las prácticas clínicas, con el objetivo de ayudar a los visitantes y realizar prácticas en situaciones reales. Asimismo, durante el desarrollo de sus estudios, los estudiantes ejecutan labores de ayuda a la sociedad en las jornadas más ferrerianas, las cuales llevan atención médica a niños y niñas en edad escolar, en diferentes municipios del país. Nuestra universidad cuenta con la especialidad en endodoncia y tenemos el orgullo de ser la única universidad en el país que la posee. Eso significa que luego de terminar tus estudios, no tendrás la necesidad de viajar al exterior para especializar. Bienvenido a la Facultad de Cirugía Dental y te deseamos todo lo mejor en el desarrollo de tu carrera.